GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí de vuelta después de dos días, ya sabéis que he tenido unos pequeños percances, ¿vale? Hace dos días se me rompió la persiana y se quedó esto como un biombo, ¿no? Y digamos que entraba la luz, le daba la cámara contra luz y no se me veía, entonces no podía grabar. El ventanal es bastante grande y ni con un cartón podía solucionarlo, así que más o menos perdí un día. Y ya sabéis que al día siguiente estaba igual, ¿no? Porque aún no me habían reparado la persiana. Pasé, digamos, la reacción a hacer una reacción de un tema de ahí de Latinoamérica, que ya sabéis que la mayoría de lanzamientos salen a las 12. Pero grabé el tema de Duki con Emilia, yo no sabía que Emilia estaba firmada por Sony. Me quedé hasta las 2 de la mañana grabando y editando y ¡pum! También me lo tiraron por copyright. Así que nada, llevo dos días fallidos, espero que ahora mismo no se me caiga el techo encima y impida grabar este vídeo. Pero bueno, mi intención en el día de hoy es reaccionar al nuevo tema de Rojo, que se llama ¿Cuánto tiempo nos queda? Es un tema que la verdad no he escuchado apenas nada de preview. Juraría que lo único que he visto es el frame, ¿no? La foto que aparece Rojo al lado de una chica asiática, que la verdad me moló mucho la foto. La verdad que me considero bastante fan de la estética de Rojo en general. A nivel de vídeos y demás, tiene como un imaginario o como un look muy de pele independiente asiática, por así decirlo, ¿no? El típico cine independiente de Japón o asiático en general, aparte que tiene este tratado así, también rollo vintage que se lleva tanto con grano y demás. Así que las películas que acostumbro a hacer me suelen gustar. El último tema sí que es verdad que el videoclip era bastante sencillo. Es decir, pondría la mano en el fuego que fue algo bastante casero, pero este tiene más bastante pinta a que hay algo de producción detrás. Y nada, así como curiosidad, ¿vale? Con el lettering de primeras me recuerda mucho o diría que es 100% la típica tipografía de Flower Power, así como Hippie. No sé si tendrá alguna relación con el videoclip, lo veremos ahora. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más. Ya sabéis que Rojo es bastante camaleónico y hasta que no escuche el tema, pues nos daré una visión más global o de lo que opino del tema o lo que me transmite el tema. Sobre todo transmitir, porque considero que Rojo una de las cosas que mejor hace es transmitir a través de su música, pero bueno, eso es un tema que hablaremos al final y ahí os doy más argumentos, ¿vale? Sin más dilación, Rojo, ¿cuánto tiempo nos queda? Let's go. Vale, y guitarrita. Puede ser un rollo trap sad. No lo creo, seguro que me sorprende. Vale, fijaros sobre todo en cómo está editado el color. Dejando de lado la fotografía y los looks, ¿no? Son bastante estrambóticos y, bueno, es bastante característico de Rojo. El tratado de color y de imagen le da mucho rollo, ¿no? Y digamos que sigue siempre como una misma estética. Sigue un hilo a nivel de estética. Vale, y otra observación. Si os fijáis, los fondos son como siempre muy oscuros y los personajes, ¿no? En este caso la chica y Rojo tienen como mucho color en sus vestimentas y contraste. Y creo que también juega con la dualidad de los mundos, pero bueno, eso ya es más fumada mía o interpretación mía, ¿no? Digamos que lo que es más oscuro es como la realidad y lo colorido es como su mundo, su imaginario y demás. Pero bueno, veremos qué pasa. No me mires así, sabes que caigo fácil. Déjame, siempre me dejas frágil. Otra vez actúo sin pensar. ¿Dónde estoy? No entiendo mi lugar. Hazme un... Perdonad que pare, pero os quiero explicar una anécdota. La imagen donde digamos que le pone la pastilla a Rojo, bueno, podría ser una pastilla o digamos que podría ser como una dosis musical, ¿no? Es el cover art del último trabajo de Rojo, el de Roku Roku. Juraría, no estoy seguro, pero podría ser también esa interpretación. Y me ha recordado mucho hace dos años que fui al Sonar, ¿vale? Y estaba en un concierto y demás y me acuerdo que llegaron como dos o tres chicas asiáticas así muy monas, incluso vestidas de colegiala, os diría. Y por la apariencia pintaban bastante jóvenes, ¿no? Y yo estaba en plan, hostia, mira, qué monas, ¿no? Que vienen a ver a su artista favorito o lo que sea y tal. Y en una de estas, ¿no? Dentro de esta nube de inocencia que yo percibí de golpe, abren la bolsa. Una de las tres abre una mochila y saca una bolsa pero llena de pastillas. Y me quedé en plan, holy shit, las apariencias engañan que flipas. No sé, una curiosidad. El rollo de la pastilla, que la chica es asiática y demás me ha recordado mucho a ese día. Las armonías de fondo volan, ¿eh? Es muy rico musicalmente, es decir, creo que va a ser un tema donde va a abrir mucho más la instrumental, ¿no? Con este breakdown y demás y que la voz de Rojo va a ser más como un acompañamiento. Es el típico tema que, en plan, de fondo, de banda sonora, de película o tal. Pero bueno, al final de la reacción os voy a hacer una reflexión que creo que es bastante interesante. Muy guapo también el efecto de la pistola, ¿no? De la manguera de la gasolina, como la utiliza de pistola y mete el efectillo ese, que está bastante interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojo, los synths. No sé si son synths, pero es como rollo alienígena. Es que la música de Rojo es muy en plan atmosférica, tío. Te traslada mucho a nivel mental. O sea, es una música que quizás no me... O sea, a nivel de reacción igual no te exaltas mucho, ¿no? O no es muy expresiva. Pero es un tipo de música que lo quemas mucho a nivel de ponértelo de fondo o de andar o de reflexionar o tal, ¿no? Es una música muy de acompañamiento y creo que siempre es curioso reaccionar a Rojo o hablar de Rojo por esto. Porque creo que es un artista bastante único a nivel de escena. Este plano está muy guapo también, ¿eh? El de la escalera. Buena transición ahí. Si os fijáis, está recortado. Es bastante sutil, pero bueno, son detalles que le aportan algo más al vídeo. Pasa la chica y transiciona. Pasa la chica y transición. Mola el fade, hostia. Mola el fade este de audio, ¿no? Que es como que le añade más reverb y al final pues digamos que se pierde el sonido. Curioso el logo de Rojo con las alas. Si os habéis fijado en la última escena, en el pantalón, tiene unas alas enormes en los bolsillos. No sé si os habéis quedado. No sé si voy a encontrar el frame. Aquí. Fijaros. Tiene unas alas enormes ahí colgando. Vale, cosas. Quiero comentar básicamente dos cosas que creo que son bastante importantes. A nivel de fotografía, a nivel de fotografía lo que os digo. O sea, a nivel de videoclip, perdón. Tiene un rollo muy cine independiente, asiático o japonés y me mola mucho. O sea, creo que es algo bastante sencillo. Pero la manera en la que está tratada la imagen, la vestimenta de los dos protagonistas. A ver, de Rojo siempre es bastante estrambótica, ¿no? La vestimenta. Pero digamos que el cast, ¿no? De la chica en este caso, está muy bien buscado y creo que los dos llenan mucho los planos. Es decir, no necesitas grandes localizaciones porque los dos personajes ya te aportan mucho y como que todas las tomas se sienten bastante llenas, ¿no? De información. No sé, me ha molado bastante y ya os digo, transmite mucho. La música de Rojo, ¿vale? Aquí os vengo a hilar la reflexión que os quería decir. Es que creo que la evolución de Rojo es una realidad muy bestia porque si nos fijamos en los primeros temas de cuando empezó a hacer música. O sea, es una locura lo que ha evolucionado. Digamos que sus inicios era como hacer música y veías muy claramente sus referentes, ¿no? O a lo que se quería asemejar. Pero creo que a día de hoy ha encontrado un sonido muy propio. De hecho, el otro día estaba viendo una entrevista de Mondo Sonoro. ¿Sabéis la revista de Mondo Sonoro? Que habla pues de música, del panorama y demás. Y entrevistaron a Rojo, ¿vale? Y yo hace tiempo, sinceramente, que la música de Rojo me cuesta mucho catalogarla, ¿no? Encasillarla en un género. Ya sabéis que como que cada vez las fronteras de los géneros se están diluyendo más. Pero digamos que me cuesta mucho. Siempre a la hora de comunicarme con vosotros o expresarme yo creo que es bastante más fácil si tienes más o menos unas pautas de qué género es el artista y tal o el tema para poder expresarme mejor, ¿no? Pero es que con Rojo la verdad que en los últimos temas ya no sabía qué deciros. Porque creo que aparte de encontrar su propio sonido, se está volviendo un artista muy muy versátil. En plan, es muy camaleónico. De hecho, en la entrevista decía esto que cuando él hace un feed, normalmente, dicho por él, ¿vale? De palabras textuales, es como la masa de Play Doh, ¿no? Que se amolda al artista con el que va a colaborar. Y que a nivel de sonido o de género se han inventado un término que se llama Shadow Pop. Que es, digamos, pues como su género de música, ¿vale? O sea, dice que su música es Shadow Pop. O al menos es la palabra que utilizan dentro de su círculo para referirse a esa música. Y me va bien, ¿no? Porque cuando no sepa qué decir voy a decir Shadow Pop. Pero sí que es verdad que es un rollo bastante pop, pero a la vez las letras son bastante oscuras y tal. Y con todo esto que os digo, donde quiero ir a parar es que dos cosas. Creo que la música de rojo se está convirtiendo en la música de una generación. O sea, digamos que es una realidad, ¿no? Que hoy en día nuestra generación tiene bastantes problemas a nivel de salud mental, ¿no? Y digamos que la música de rojo en muchos casos es como muy sad. Y yo al menos en los vídeos o la gente que comenta y demás veo como mucho fanatismo por rojo a nivel de que les representa mucho musicalmente. O sea, digamos que una de las cosas que hace mejor rojo es transmitir a nivel de estados de ánimo con su música. Y creo que por eso representa tanto a esta generación joven, ¿no? O Zeta o como lo queráis llamar. Porque hay muchos momentos de la vida, sobre todo hoy en día con las redes sociales y tal, que los problemas de salud mental se han disparado muchísimo a nivel de sentirte solo, de sentirte mal con tu cuerpo, de un desamor, lo que sea. Y creo que rojo toca muy bien todos estos temas. Y por eso la gente se siente tan identificada. Y por otro lado tenemos que creo que hace un tipo de música también que está en un punto muy bueno y medio entre llegar a gente de la escena underground, pero también creo que es una música muy escuchable por gente que no sea tan afín al underground. Me explico, yo a Rojo se lo he recomendado a 3-4 personas, ¿vale? De mi círculo. Digamos que tienen unos gustos musicales bastante mainstream. Y la primera reacción es, ven al chaval así rollo otaku emo tal, les hace como cierta gracia y es en plan, va, que me va a gustar esto, ¿sabes? Y se empiezan a poner a escuchar la música, la música, la música y creo que es una música bastante escuchable para todos los públicos. Y que conecta, ¿no? Digamos con estos dos mundos que serían el underground y el mainstream en mi opinión. O al menos es la experiencia que tengo con la gente que me rodea que ha acabado escuchando Rojo y para nada ni escuchan rap, ni R&B, ni trap. Pero creo que es bastante curioso. Y a nivel de tema me ha molado, pero sí que es verdad que os diré que no era un tema para quizás reaccionar. O sea, a ver, yo le he sacado jugo, ¿no? A nivel de reflexionar sobre la música de Rojo en general. Pero a nivel de tema creo que es un tema muy disfrutable en lo personal, ¿no? Para estar solo, relax, en la montaña, o mirando al mar, o andando por la calle y escucharlo. Porque es muy instrumental, tiene como varias partes de breakdown, de transiciones y tal, y está muy elaborado instrumentalmente. Sí que es verdad que no es un tema para exaltarte y decir, ¡buah, lo que ha hecho! O vaya flow o tal, ¿no? Es como más una banda sonora. Creo que de hecho no me extrañaría para nada que en un futuro muy próximo la música de Rojo se escuche en películas, series y tal. Porque la verdad que tiene un rollo muy guay, ¿no? Y cada vez como que tiene más presencia a nivel instrumental, a nivel como de armonías, de voz. Y no sé, es bastante curioso en general, ¿no? Así que nada, hasta aquí toda la info que os quería tirar. La verdad que tenía bastantes cosas que decir de Rojo como acumuladas, observando todo lo que viene haciendo y lo que va a sacar. Porque he visto ya varios previews por internet del nuevo tema que va a sacar Leity con Rojo. Ya veréis que es un registro totalmente diferente. O sea, que a la vez que está evolucionando como artista y buscando su propio sonido, creo que a la vez se está volviendo como muy versátil de todo lo que ha aprendido o de toda la trayectoria que tiene. Sin duda es un artista muy interesante de analizar. Así que nada, gente. Hasta aquí mi reacción. Espero que os haya gustado. Como siempre, lo más sincero en esta posible. A vosotros gracias por estar. Un servidor se les pide. Y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!